Un terremoto como el del 7 de septiembre de 2017 podría volver a ocurrir en Chiapas y el sur de México por su localización en una zona altamente sísmica, pero debido a que no se pueden predecir, es necesario que las familias cuenten con planes de protección civil para saber cómo reaccionar. ¿Qué pasó con el sismo? Muchas personas en su momento pedían los cursos de evacuación de inmuebles para poder saber qué hacer en su momento. Pues profesión civil, aparte de atender la emergencia, empezó a capacitar también en ese sentido. Qué importante es tener una mochila de emergencia en casa, qué importante es tener un plan familiar que se lo hemos comentado en diferentes ocasiones. Tenemos 170 comités en Tuxa Gutiérrez que ya están capacitados, están concientizados y saben cómo actuar delante, durante y después. Septiembre es el mes cuando más han ocurrido temblores fuertes. No obstante, se trata de una cuestión estadística. Estamos expuestos todos los días a que se genere uno. Regularmente los más puntuales han dado del mes de septiembre, que es cuando más han impactado. Eso no quiere decir que sea el mes que más se puedan dar el fosil, puede ser cualquier otro. Pero ese es el requisito que tenemos. Entonces tenemos que estar preparados para todos los meses, para todos los días y pedirle a la población que acerque a protección civil, ya sea también con Cruz Roja, con bomberos, con Policía Civil del Estado, para en su momento hacer un plan familiar con ellos. El secretario de Protección Civil de Tuxla Gutiérrez recordó que el Estado es el tercero de México en número de temblores. Ya por ser el tercer lugar a nivel nacional en cuestiones de sismicidad. Entonces estamos muy expuestos a esa situación. Prácticamente tal vez no sean muchos daños que se han dado, se abre diariamente hay sismos, y tal vez ya ni lo sentimos, estamos muy acostumbrados. Pero realmente por esa situación, nada más de riesgo que tenemos, creo que tenemos que estar preparados. Es importante que estemos preparados para poder dar atención y sobre todo saber qué hacer en su momento dado. Eder Mancilla recordó cómo se vivió el terremoto de 2017 de 8.2 grados, con una duración de dos minutos, y el impacto que tuvo en la capital de Chiapas. Sí, fue bastante catastrófico, tal vez no con tantas caídas de casas, sí, muchas viviendas afectadas, la población sobre todo del sur, fue lo que llevaron en su momento, pues fue algo nuevo para en su momento del personal que estaba trabajando, no habían pasado por otra situación. Se te sale de la mano realmente una situación como tal, es un desastre, no llega a ser una emergencia, es un desastre como tal, y pues no hay fuerza de tarea que alcance para ir. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! ¡Gracias!